Ante todo, algunos avisos, son varios este domingo. Primero, durante esta semana que empieza hoy, nuestro prior, el Padre Francisco Jiménez, junto con otros sacerdotes, está en la reja haciendo el retiro, el retiro anual de los sacerdotes. Por eso, pedimos muchas oraciones por su santificación, por la santificación de nuestros sacerdotes. Por eso mismo, hoy, domingo que viene, y el siguiente también, no habrán confesiones durante las misas. Entonces, procuren confesarse o llegar un poco antes, o confesarse durante la semana. Y hoy, especialmente hoy, como voy yo a Medellín después, no habrá confesiones incluso después de la misa, no tendremos confesiones. El próximo domingo, domingo 15 de abril, llamado el Domingo del Buen Pastor, es un domingo especialmente dedicado a las vocaciones, religiosas, sacerdotales. Por eso, como es costumbre, haremos una colecta especial al final de la misa, por el seminario. Esas colectas se envían al seminario, para ayudar a las vocaciones, para ayudar en los gastos materiales del seminario. Y también, evidentemente, pedimos muchas oraciones, pedimos muchas y tantas vocaciones religiosas y sacerdotales. Después, ya están disponibles las fechas y costos y todo lo que se hay que llevar para los retiros, los retiros de julio de este año. El retiro de mujeres se hará desde el sábado 30 de junio hasta el miércoles 4 de julio. Y el de varones, de hombres, desde el sábado 7 de julio hasta el miércoles 11 de julio. Este año que vamos a hacer, cuando uno hace la inscripción de retiro, hay que abonar por lo menos un tercio de la pensión de retiro. ¿Eso por qué? Porque si uno llega a desistir después, hay muchos gastos ya que se hicieron antes y ese lugar que quedó reservado, quizá por ahí no se llegue después. Entonces, tengan bien en cuenta eso, que hay que abonar por lo menos un tercio en la inscripción que no se devolverá si desiste después. Entonces, piensen bien, para inscribirse en el retiro, santos retiros que sean. Después, el martes festivo, el primero de mayo, ya vamos diciendo con adelanto, se llevará a cabo una peregrinación al santuario Nuestro Señor de la Piedra en Sopo, salida familiar ecológica al parque Pionomo. Los costos y horarios, esto lo publicaremos durante la semana, también se andará en el boletín. Después, otra vez, con respecto al sorteo de la imagen, esa que se vendió los cupos, como el sorteo salía por el número de la lotería, el número que salió, nadie había comprado. Entonces, no salió ningún ganador, pero se llevará a cabo el 29 de abril, a la salida de la misa de 10, otro sorteo. Entonces, aquellos que ya compraron, en instante voy a tener el mismo sorteo, pero si alguien más quiere comprar, puede aprovechar también. Y por último, los que tengan niños en el catecismo, sea de primera comunión, sea de confirmación, preséntense en sacristía después de la misa, para hacer, justamente, solo para tomar sus datos, viene derechito, y busquen después de la misa al hermano Antonio, que sea responsable por el catecismo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, este domingo de hoy, el primer domingo después de Pascua, también es llamado, como decía ayer, el domingo Inalvis. ¿Por qué? Porque en la vigilia pascual, se solían hacer los bautismos solemnes en la iglesia, y durante toda la semana después, esa semana de octava de Pascua, los que fueron bautizados, llevaban una vestimenta blanca, para significar, justamente, la pureza de la gracia bautismal. Y, en este domingo, en este fin de semana, se deponían esos vestidos, se quitaban los vestidos blancos, por eso se llama domingo Inalvis, Inalvis Deponentes. Pero, y la liturgia ya deja eso bien significado, no quiere la iglesia que, esos bautizados, al dejar la vestimenta blanca, dejaran la inocencia, sino que, se quitaron solamente el vestido exterior, pero guardando la inocencia interior. Por eso, ya en el introito, dice la liturgia de hoy, cuasimodo, por nosotros y para nosotros, esa misma leche espiritual, la liturgia de hoy, apunta en todos los textos, a una misma virtud, muy propia de ese tiempo, que es la virtud de la fe. Muy propia del tiempo pascual, esa virtud, ya nos dice en San Juan, en la epístola, todo el que nace de Dios, vence al mundo, y esta, es la victoria que triunfa al mundo. Con la victoria que triunfa al mundo, nuestra fe, es lo que apunta la liturgia de hoy, y como esta virtud, es tan esencial a todo cristiano, base de todas las demás, y no se puede, no puede crecer demasiado, en esa vida, no tiene límite, la virtud de la fe, justo sobre ella, que quería hablar un poco con ustedes hoy. Primero, definición, virtud de la fe, nos da el Concilio Vaticano I, virtud sobrenatural, por la que, con la inspiración, y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero, lo que Dios ha revelado, no por la intrínseca verdad, de las cosas percibidas, por la luz de la natural razón, sino por la autoridad, del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse, ni engañarnos. Entonces, primero, ante todo, la fe es una virtud, es una virtud, la virtud es un hábito, un hábito que está en nuestra alma, hábito que lleva a obrar, a obrar según cada virtud, hábito operativo, bueno, que hace la virtud, facilita nuestras acciones, haciendo que el acto virtuoso, sea un acto, como si fuera, un acto de la naturaleza, dicen los teólogos, que se hace una casi naturaleza, la virtud, cuando se pone en el alma, y se está instituida, así por ejemplo, quien tiene por ejemplo, la virtud de la fortaleza, resiste a los combates de la vida, resiste con paciencia, emprende cosas difíciles, pero con cierta facilidad, facilidad más grande que el de la persona, que no tiene esa virtud del débil, también, quien tiene por ejemplo, la virtud de la castidad, logra resistir a las tentaciones, contra la pureza, y llevar una vida en paz, pura, con mucha más facilidad, que el que no posee esa virtud adquirida, es un hábito operativo entonces, que se hace como una naturaleza en nuestra alma, del mismo modo la fe, es una virtud, como dice la definición, que hace la virtud de la fe en nuestra alma, ella hace, que cuando se presenta una proposición, a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, al oír esa proposición, mirando los fundamentos que hay de verdad, sobre lo que se ha dicho, acepta, acepta lo que se ha dicho como verdadero, creo, es verdad, ese acto, estamos hablando acá de la fe todavía natural, es muy común en nuestra vida, para poner dos ejemplos, un niño por ejemplo, que el papá le ofrece una medicina, está enfermo, el niño no se va a poner a investigar, cuál es la fórmula química del remedio, cuáles son las garantías, de que mi papá me estaba ofreciendo una cosa, que es verdaderamente buena, no, el niño, conociendo a sus papás, sabe que conoce más de lo que él, sobre las doenzas, las enfermedades, y conociendo que los papás, quieren su bien, toma, acepta la medicina, sin cuestionar, sin tener una prueba de razón, para, para aceptar ese, ese remedio, cree, es una fe, una fe natural, también nosotros, si alguien nos dice, y probablemente ya escuchamos, que existe una ciudad en el mundo, llamada Roma, por más que no hayamos visitado, no hayamos pisado ahí, con nuestros propios pies, esa ciudad, y visto un letrero que dice, aquí es Roma, creemos, creemos, porque hay una inmensidad de testigos, que dicen que existe esa ciudad, y sería absurdo dudar de eso, entonces, el acto de fe, y con estos dos ejemplos, está muy presente en nuestras vidas, pero todavía acá, hablo de fe natural, basada en pruebas de razón, solo que dice de nuestra definición, la fe es una virtud, sobrenatural, de hecho, en nuestra vida común, y cotidiana, creemos a veces muchas cosas, sin tener muchos fundamentos para eso, a veces creemos en opiniones, que no son tan verdaderas, y después, se revelan falsas, pero con la fe, la fe sobrenatural, no puede pasar eso, la fe es un acto, mismo del entendimiento, pero dirigido, por el propio Dios, que dice la definición, no puede engañarse, ni engañarnos, entonces, cuando yo digo, con un acto de fe, sobrenatural, creo, en la Santísima Trinidad, creo que, que Dios es una naturaleza, y en tres personas, mi intelecto, está haciendo un acto, impulsado, por la gracia divina, que, Dios mismo, revelando a mi intelecto, una verdad, y yo, acepto esa verdad, acepto esa gracia, que me ha concedido, y digo, creo, creo, en la Santísima Trinidad, y, dale la certeza, de esa, de esa afirmación, que podríamos decir, más grande, que la, de que ustedes, me están viendo aquí ahora, la certeza de la fe, es aún más grande, que, que esa certeza, de la evidencia, con todo, y eso, también es propio, del acto de fe, eh, guarda, siempre, ese acto, una cierta oscuridad, si nosotros, tenemos evidencia, de alguna cosa, no tenemos fe, tenemos ciencia, si, por ejemplo, que dos y dos son cuatro, eh, yo tengo certeza de eso, no tengo fe, no creo, yo sé, es ciencia, pero cuando yo afirmo, por ejemplo, siguiendo nuestro credo, que nuestro Señor, vendrá al fin de los tiempos, para juzgar a vivos y muertos, y yo digo, creo, con acto de fe, es cierto, pero guarda cierta oscuridad, hay un momento, que yo doy un paso, eh, basado en la autoridad de Dios, un acto de fe, no vi, no he visto el fin de los tiempos, no, no se me ha revelado por un milagro, yo creo, la razón me puede dar pruebas, para llegar, cerca de esa verdad, pero, siempre el acto de fe, guarda una cierta oscuridad, un paso que yo tengo que dar, y aquí, eh, interesante esa relación, fe-razón, eh, interesante el tema de los preámbulos de la fe, eso que les decía, la razón, puede me llevar, a, dar argumentos para creer, para llegar más cercano del acto de fe, pero nunca va a dar la razón, el último paso, el último paso es un acto, acto de fe, doy un ejemplo, por ejemplo, la iglesia me dice, y fue un dogma definido, que la Virgen Santísima, fue asunta al cielo, en cuerpo y alma, dogma definido, por el Papa Pio XII, que puede ser mi razón acá, para, para dar un ejemplo, un ejemplo rápido y práctico, aunque, no entienda todavía, lo que ha pasado ahí, no ha visto, el milagro de la asunción, de la Santísima Virgen, mi razón, puede, puede decirse, si hay un Dios, es, obvio que hay un Dios, sería, eh, absurdo negarlo, basta mirar el orden que hay en este mundo, no, no puede eso, venir del acaso, bien, hay un orden en este mundo, hay un Dios que lo creó, y, si hay un Dios que lo creó, hay un Dios, solamente él, que puede modificar ese orden del mundo, porque es el Creador, ahora bien, hay un hombre, hombre con H mayúscula, que vino a este mundo, y que se dijo, ser hijo de Dios, que se dijo, ser Dios encarnado, y ese hombre, no solo dijo, sino que sus milagros, y sus profecías, cumplió las profecías, que se decían sobre él, para probar su divinidad, y este hombre Dios, también dijo, siempre verdadero, que fundaría una iglesia, una iglesia, y con ella estaría, hasta el final de los tiempos, y también mi razón, puede, estudiando, llegar a la conclusión, que esa iglesia, fundada por Dios hecho hombre, solo puede ser una, santa, católica, apostólica, y que esa iglesia, una, santa, católica, apostólica, tiene un vicario en la tierra, que es el Papa, y es infalible, por el dogma del Vaticano I, y este vigario en la tierra, me definió, que la Santísima Virgen, fue asunta, en cuerpo y alma al cielo, hasta ahí puede llegar mi razón, y puede, y puede mirando todas las evidencias, todos los argumentos, decir, si es una verdad creíble, pero siempre el acto de fe, va a guardar ese paso último, que yo digo, creo, creo, que la Santísima Virgen, fue asunta, cuerpo y alma al cielo, y por más pruebas, que la razón dé, si yo no hago un acto de fe, inspirado por la gracia, no hay virtud, un ejemplo, para, de eso, en la historia de, de un médico, un médico que era, llamase Alex Carrell, era un médico francés, muy virtuoso, pero ateo, virtuoso, con virtud natural, pero ateo, era reto, pero no creía en Dios, tuvo la oportunidad, de un viaje, hacia Lourdes, en Francia, y ahí le recomendaron, el cuidado de una, de una joven, llamada María Ferrand, que estaba, enferma de tuberculosis, ya había buscado, todos los, los auxilios de la medicina, no encontró nada, estaba, a punto de morirse, por eso, le recomendaron a ese médico, y iba a Lourdes, justamente, buscando un milagro, el médico, la acompañó, en el viaje, en esa época, en tren, le examinó, comprobó su enfermedad, supo que estaba, muy, muy, arriesgada, de morirse, en el viaje mismo, llegó en Francia, en Lourdes, y un milagro, se curó, se curó la chica, la jovenesa, de tuberculosis, y vio, Alex Carrio, la vio, curada, creyó, no, se le quitó, muchos preconceptos, de la religión, pero no creyó, todas las evidencias, le daban, la razón, para decir, si, hay una religión, verdadera, hay un milagro, acá delante de mí, no creyó, tuvo, dio gracias, al final de la vida, tuvo la gracia, la conversión, se convirtió, pero en ese momento, por más pruebas que tenía, no creyó, el acto de fe, por eso digo, no es racional, digamos, la razón le acompaña, hasta ahí a las puertas, pero hay un acto sobrenatural, por detrás, otra muestra, de cierta incredulidad, es el evangelio de hoy, Santo Tomás, había vivido, tres años con nuestro Señor, había visto, los milagros que realizó, había escuchado, las profecías, de que iba a resucitar, más, escuchó, los otros discípulos, diciéndole, resucitó, lo vimos, no creo, si no veo, en sus manos, el agujero de los clavos, y no meto mi dedo, en el sitio de los clavos, y mi mano en su costado, no lo creeré, por más, argumentos que tenía, no creyó, y nuestro Señor, con toda su bondad, se le aparece hoy, en el evangelio, y repreende, justamente, su poca fe, su falta de fe, y a nosotros, nos da un consuelo, para nuestros, actos de fe, para nuestra virtud, bienaventurados, los que sin ver, creyeron, esos dos ejemplos, de cierta incredulidad, de por más, que la razón, le acompañara, no siguieron, no hicieron, actos de fe, al punto, por otro lado, un hermoso ejemplo, de alguien, que en apariencia, no tenía, las pruebas de la razón, y creyó, y hizo el acto de fe, es, que meditamos hace poco, en la semana santa, el ejemplo de San Dimas, el buen ladrón, el buen ladrón, estaba, crucificado, y a su izquierda, un hombre, crucificado, flagelado, crucificado, coronado de espinas, los que estaban delante, blasfemaban, injuriaban contra él, no daba muestras, de que iba a realizar, un gran milagro, para salir de la cruz, sino más bien, que estaba a punto, de morirse, la razón, toda, decía, es un hombre, pero él no, él creyó, hizo el acto de fe, señor, acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino, y ese acto, heroico, acto heroico de fe, le mereció la gracia del paraíso, San Dimas, es un santo, santo de la iglesia, así pues, estimados fieles, en ese tiempo, tiempo pascual, tiempo especialmente, dedicado a la virtud de la fe, en que vemos nuestro señor, triunfante, saliendo, saliendo del sepulcro, se nos proponen, esas, quizá más, pero específicamente, esas tres opciones, de los tres ejemplos que les di, o la opción, de viendo todo lo que vemos, viendo la iglesia, todo lo que es la historia de la iglesia, los milagros de la gracia, en nuestra alma, en el alma de los demás, los milagros, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, del anciano, podemos, como ese médico, en ese momento, decir no, no creo, triste, triste opción, o también, la de santo Tomás, de tener las evidencias, no creer, y pedir además, un milagro, milagro, que quizá a nosotros, no se nos dé, entonces, opción también, muy peligrosa, de quedar, esperar una revelación, para creer, y quizá mismo, con la revelación, no tener la gracia, del acto de fe, o, y esa es la opción, que me gustaría, que ustedes, escogieran, la opción de San Dimas, mismo a veces, en las dificultades de la vida, mismo, no viendo, la acción de la gracia, no sintiendo, la acción de la gracia, decir, creo, creo, en todo lo que la iglesia, me dice, en todo lo que Dios, me reveló a través de la iglesia, en los dogmas de la iglesia, creo, que la gracia está conmigo, y que si soy fiel, voy al cielo, así pues, en vez de, esperar los milagros, nos toca, sí, ayudar la razón, estudiar nuestra fe, conocer el catecismo, conocer todo lo que la iglesia enseña, para que la razón, nos lleve al acto de fe, sabiendo que va, que el acto es sobrenatural, pero sí, estudiando, conociendo nuestra, nuestra fe, nuestra, nuestra santa fe católica, y así, seguramente, agradaremos a nuestro Señor, dando razones, para nuestra fe, y haciendo actos, actos de abandono, en la, en lo que Dios, nuestro Señor, nos ha prometido, diciendo, con ese famoso personaje del Evangelio, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, pidiendo constantemente, esa, esa gran gracia, de siempre crecer, crecer en fe, pidiendo especialmente, a la Virgen Santísima, que dice, el Evangelio, bienaventurada, porque creyó, le dice Santa Isabel, bienaventurada la Virgen, porque creyó, pidamos pues a ella, la gracia de crecer, siempre en la fe, mucho, mucho más en ese, en ese mundo, hasta el día, que se acabe la fe, y, delugar la fe, a la visión beatífica, allá no habrá más fe, sino visión, ave panía purísima, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.